Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a trabajar en el curso de Historia del Perú, el segundo gobierno de Fernando Belaúndeter. Para ello, recordemos un poco de lo que hemos trabajado la semana pasada. Recuerda que la ausencia del poder del flamante mandatario de las filas de acción popular se realizó el día domingo 28 de julio de 1980. Con este acto, el general Morales Bernúdez honró su palabra de restaurar un régimen civil elegido por el pueblo. Este mismo día, memorable por muchos motivos y sin bajarse del estrado, Belaúndeter sacó un lapicero y firmó la ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a los legítimos dueños. Reestableció la libertad de prensa avasallada por el gobierno militar. Además, restableció el sustanio popular para las elecciones de alcaldes. Promulga la constitución del año de 1979 y declaró la amnistía política general. A partir de entonces y hasta la culminación del régimen, las libertades democráticas se resplarecieron plenamente para esto. Fue muy importante una alianza política con Luis Bedoya, que formaba parte del Partido Popular Cristiano. Así que, muchachos, acompáñenme a conocer ahora acerca del aspecto económico, el aspecto social y los principales hechos que se desarrollaron durante el gobierno de Belaúndeter. En las elecciones del año de 1980, tenemos ahí a nuestro personaje Fernando Belaúndeter asumió por segunda vez la presidencia del Perú en el año de 1980. Luego de obtener relativamente una cómoda victoria en las elecciones presidenciales de mayo. En aquel año, sobre sus más importantes contendientes, se va a enfrentar, tenemos ahí al primer candidato, Armando Villanueva, que pertenecía al APRA. Ahí está la imagen de Armando Villanueva. Se enfrenta a Luis Bedoya, representante del Partido Popular Cristiano. Bueno, entonces, ¿y quién más? Y Belaúndeter, ¿cierto? Y sabemos aquí quién es el ganador. Aquí vamos a colocarle un cheque. Va a tener como ganador a Belaúndeter, siendo ahí, y se va a dar el llamado retorno a la democracia. De esta manera, llega a su fin el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual, paradójicamente, tomó el poder tras derrocar a Belaúndeter en un año, recuerden, el año de 1968, durante su primer gobierno. Sin embargo, el Perú en el año de 1980 ya no era el mismo país que Belaúndeter dejó en el año de 1968. El rostro del Perú había cambiado muchísimo tras los 12 años del régimen militar en los cuales se habían producido importantes cambios económicos, políticos y, sobre todo, social. Y es de esos cambios del cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Características de su gobierno de Belaúndeter, en el aspecto económico, recordemos que desde un comienzo, el régimen del arquitecto Belaúnde intentó desarrollar una política económica de corte liberal. Para dicho objetivo, formó un equipo económico compuesto por técnicos como Manuel Ulloa Elías, quien era su primer ministro de Economía. Tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, recuerden, nuestro Pedro Pablo Kuczynski, nuestro expresidente. Tenemos a Richard Webb, Carlos Rodríguez Pastor, Juan Carlos Sultado Miller, etc. Muchos de ellos habían estudiado y trabajado en Estados Unidos y se encontraban identificados totalmente con el liberalismo económico. Entre los principales problemas económicos que tuvo que afrontar el régimen fue el pago de la deuda externa, debido, en este caso, a la crisis agraria. El problema de la descapitalización y el crecimiento desmedido de la burocracia estatal, eso también va a traer un gran problema económico. Las primeras medidas tomadas por el régimen en materia económica, fueron disminuir la participación del sector privado y fomentar de esa manera una inversión extranjera. Sin embargo, esta medida no solo llevó a cabo de tal manera, en que se había en este caso pensado. En el sector empresarial se encontraba bastante debilitado luego de los 12 años del gobierno militar. Además, no nos mostraba el entusiasmo esperado frente a las reformas planteadas. Además del poco éxito de los intentos por reactivar la economía, el régimen tuvo que hacer frente al fenómeno del niño en el año de 1983, el cual va a afectar gravemente toda la costa norte del país, con lo cual nuestra economía se debilitó aún más. Y hacia el año de 1983, la crisis económica se agudizó aún más, llevando al gobierno a adoptar una política de devaluación, los cuales incidieron en el alza de los precios, los cuales a su vez provocaron una reducción en el poder adquisitivo de la población. Algunas cifras estimaban que el sueldo promedio de un trabajador público, imagínate, era de 30 a 50 dólares mensuales. La economía paulatinamente empezó a dolarizar, lo cual provocó a su vez que los bancos tuvieran que elevar las tasas de interés, incluso a un 120% anual, para así proteger el dinero de los ahorristas. Por lo tanto, se inicia una abundante emisión inorgánica de billetes. En materia comercial, se decreta una apertura a las importaciones, lo cual tuvo como resultado la quiebra de muchas industrias nacionales, las cuales no se encontraban preparadas para competir con productos importados. Otra consecuencia de la crisis económica fue la adoptación, en este caso, la adopción, mejor dicho, en la palabra correcta, de un nuevo patrón monetario, que viene a ser el índice. Eso es con respecto a la economía. Ahora, ¿qué podemos decir en el aspecto social? Como efecto de la agobiante crisis económica, empezaron a producirse cada vez mayor cantidad de reclamos por parte de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, organizados en poderosos sindicatos, como el CITE, que era la central intersectorial de trabajadores estatales. Tenemos el IP, que era la Federación de Empleados Bancarios. Está la SUTEP, que era el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, etc. Todos los trabajadores generaron un clima de agitación social que en muchos momentos hizo tener, para originar cierto temor de estabilidad en el régimen. Además a ello, nosotros tenemos que agregar el inicio de las acciones subversivas. Cabe destacar que la situación de inestabilidad social se agudizó con el accionar de los movimientos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, los cuales, para el año de 1984, operaban en más de la mitad del territorio nacional sin que las fuerzas del orden lograsen diseñar una estrategia efectiva para combatirlos. Es una situación inédita el país. Tuvo que enfrentar las acciones más violentas de dos grupos subversivos. A la vez, la guerra interna no solamente generaba problemas sociales, sino que además desestabilizaba la economía nacional al retirarse el capital privado por el riesgo que implicaba invertir en un país con dichas condiciones. Durante el segundo gobierno de Belaunde, esta guerra fue considerada como un problema marginal y cuando se incrementaron los actos subversivos, los errados diagnósticos fueron cruciales para el asentamiento de Sendero Luminoso. Acción Popular inició su lucha disubversiva con las fuerzas policiales que mal organizado generaron el rechazo de la población. Además, el gobierno toleró y ocultó las principales violaciones a los derechos humanos de entonces, pues el registro indica que entre 1983 a 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes debido a este conflicto. Luego tenemos también, no solo se dio una gran cantidad de muertes, recuerden que aquí por un lado eran acusados tanto al Sendero Luminoso como también a las Fuerzas Armadas. Se indicaron que hubo aproximadamente, producto del ataque de Sendero Luminoso y por parte de las Fuerzas Armadas, dejaron 19.468 víctimas fatales, 28% del total estimado. Puede ser la famosa época de la violencia y barbaridad que vivió el Perú durante el desarrollo de los dos senderos, del desarrollo de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Y por último tenemos el aspecto político. En el año de 1980, Acción Popular, al igual que en el año de 1963, no logró conseguir consolidar su triunfo presidencial con la obtención de la mayoría en el Congreso. Esto obliga a los partidarios de Acción Popular a buscar por todos los medios no repetir la misma historia del año de 1963, cuando la coalición APRA I tomaron el control del Congreso y procuraron tener el control también del Parlamento. Los líderes de Acción Popular lograron pactar una alianza de gobernabilidad con el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes y de esta manera se aseguró la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Recuerda, aquí en lo político se va a dar una alianza entre el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya y el Partido de Belaúnde Terry. Recuerda que el partido que pertenece a Belaúnde Terry es el de Acción Popular. De esa manera van a dejar trabajar al presidente. Esta mayoría le permite, como ya reindiqué a Belaúnde, poder aplicar sin mayor problema las líneas maestras de su plan de gobierno, lo cual además no le permitiría encubrir los fracasos de su gobierno en la falta de apoyo del Congreso. Sin embargo, el gobierno tuvo que soportar una dura oposición por parte del ACA y de los sectores políticos de izquierda, que luego, de más de 40 años, habían logrado cohesionar una fuerza política seria con la formación de la izquierda unida bajo el liderazgo del izquierdista moderado Alfonso Barrantes Lingam. Una de las principales y más importantes acciones políticas del gobierno de Belaúnde viene a ser el retorno de los medios de prensa a sus legítimos propietarios, con lo cual se da la aceptación del gobierno. El pueblo va a apoyar al gobierno de Belaúnde y sobre todo, y no olvidar, que también se va a dar un conflicto con el Ecuador. Pero a ello también forma parte de lo político, pero nosotros lo vamos a mencionar más como aspecto internacional. Ya muchachos, no se olviden todos los datos que les estoy brindando. Vamos a seguir con la clase. ...una cabeza de playa de la lucha subversiva en un departamento tan estratégico como lo es el de la libertad. Así pues, Sendero realizó varios ataques paralelos a la capital del departamento, la ciudad de Trujillo, donde otra vez, el día jueves 20, a las 8 y 55 de la noche, se cometieron dos atentados con explosivos al hotel de turistas y al histórico local de la prefectura, ocasionando algunos heridos leves y daños materiales de regular consideración. Pero aún de mayor importancia es el hecho que estos ataques se llevan a cabo durante una crítica semana para Trujillo. Se realizan allí el Festival Internacional de la Primavera y hay importantes elecciones en la universidad local. Asimismo, entrevistamos al prefecto de Trujillo, señor Telmo Joyle de los Ríos. Esta semana, el baño de sangre continúa en Ayacucho. Nuevamente, Sendero Luminoso atacó y masacró a dos comunidades campesinas que se negaban a apoyarlos en su acción subversiva. La incursión de los senderistas en Carhuamayo, provincia de la Mar y en Ñaupa, dejó un saldo de por lo menos 60 muertos, entre los cuales no se salvaron mujeres, ancianos ni niños. La mayoría de ellos asesinados con arma blanca. Y testimonios, como los que les ofrecemos, se volvieron a repetir con dramática similitud. También se volvió a hablar de la existencia de nuevas fosas comunes clandestinas. Inclusive, un llamado Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo llegar a la Fiscalía de la Nación un croquis en donde se señala dónde estarían ubicadas estas nuevas tumbas y solicitando que se envíe fiscales a investigar. Acá en el cementerio de Ayacucho se trae cadáveres que ya no se pueden reconocer ni por la vestimenta, ni por la fisionomía física, sino que todos son torturados, calcinados, a veces muertos con bala. Y por último, vamos a hablar acerca del aspecto internacional. Recuerda que el segundo gobierno, podemos nosotros concluir, el segundo gobierno de Belaúndez no fue fácil. Tuvo problemas internos, incluso fenómenos naturales, el fenómeno del niño que azotó a toda la costa norte y va a afectar la actividad agrícola. Tenemos los movimientos subversivos, el Nero Luminoso, el MRTA, el Perú tiene una gran deuda, una deuda externa. Entonces tenemos una serie de problemas. A ello vamos a agregarle un dato más, otro problema más. Va a tener un problema internacional, como el país vecino de Ecuador. Jóvenes, durante este quinquenio, se puede decir, en el Perú, debió afrontar el conflicto armado de la cordillera del Cóndor con Ecuador en el verano de 1981. En dicho conflicto, las fuerzas armadas del país del norte habían transpuesto las fronteras del Perú e instalaron, imagínate, el atrevimiento de Ecuador, instalaron, acá vamos a colocar un círculo, aquí, aquí está, ahí está, instalaron, Ecuador va a instalar una base militar en nuestro territorio. Mira, la cual será bautizado luego como el falso patilla. Las fuerzas armadas del Perú actuaron con suma energía y lograron por fin expulsar a estas fuerzas invasoras. Tras un par de semanas de combate, como ya sabemos, desde los años 60, Ecuador venía sosteniendo la tesis de la nubilidad del protocolo de Río de Janeiro de 1942, planteamiento que, sin embargo, no lograba, en este caso, prosperar. Y tras ello, el Perú logró expulsar a los ecuatorianos de nuestro territorio, pero tras ello, el Perú fue acusado de haber atacado un poblado ecuatoriano, cuando en realidad nosotros no atacamos a Ecuador, tampoco le expulsamos de su mismo territorio. Se llegó a determinar mediante unas investigaciones que ese territorio de Paquilla no era suelo ecuatoriano, sino era suelo peruano. Por eso, se llegó a demostrar que era un falso Paquilla. Por eso se llama el enfrentamiento del falso Paquilla. Paquilla es que Ecuador quiso demostrar que era del suelo ecuatoriano, pero no. De acuerdo a las evidencias que se presentó, se ha determinado que pertenecía al Perú. Y nosotros logramos, en este caso, defender nuestro territorio. Y recuerda que este conflicto del falso Paquilla va a solo durar una semana. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos un pequeño enfrentamiento con el país vecino de Ecuador. A ello también tenemos que agregar jóvenes, un dato adicional. Claro, no le pasó a Ecuador, pero le va a pasar a Argentina, que va a dar el enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por la posesión de las Islas Malvinas, donde el Perú apoya a Argentina, mientras que Chile apoya a Estados Unidos. Y, pero de esa manera, sabemos que, bueno, Chile y Estados Unidos van a aliarse. Y recuerda que Estados Unidos y Chile van a apoyar a Reino Unido. Sabemos que aquí, lo cual va a ser la victoria, Reino Unido gana y se adueña de las Islas Malvinas. ¿Veis jóvenes? Otro de los hechos en este caso, o has hecho o también obras que se realizaron a ello, también vamos a ver otras obras que se realizaron durante su gobierno o acontecimientos, viene a ser la construcción de los penales de Canto Grande y San Borja. En el año de 1985 también llega el Papa Juan Pablo II, eso va a ser en el gobierno de Belaunde. Se va a dar también como parte de ello, en los últimos dos años del régimen de Belaunde, ya se había dado un desgaste de la popularidad de Belaunde y de acción popular, se hizo mucho mayor y para los años de 1985 apenas rozaba el 5% de preferencia. En aquel año se produjeron las elecciones presidenciales en las cuales el candidato del APRA tenemos Alan García, obtuvo un cómodo triunfo sobre sus principales contendientes quienes eran Alfonso Barrantes, tenemos otra vez a Luis Bedoya Reyes pero con otro partido, Convergencia Democrática y a Javier Alba Orlandini. De estos candidatos adivina quién es el ganador de jóvenes, es Alan García y por primera vez llega al poder el APRA, a la cabeza de el gran Alan bueno, el gran Alan García Pérez, personaje del cual hablaremos la siguiente semana. ¿Ya muchachos? Eso sería todo, no se olviden repasar, leer y conocer más acerca del gobierno de nuestros presidentes, sobre todo desde la UNDEPERN. No se olviden, tenemos una lectura muy interesante, es la aparición de Sendero Luminoso, les recomiendo que hablen con sus padres porque son ellos quienes pueden dar un testimonio de cómo pasó, de cómo sucedió o qué sucedieron durante el llamado estos movimientos, la aparición de estos movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA. Conversen, platiquen con su padre, de esa manera podrán ustedes conocer y saber más lo que se dio durante este gobierno de la UNDEPERN. Nos vemos muchachos de tarde y estudia para tu examen, para tu práctica, ¿eh? Tu práctica número 2 del tercer bimestre. Nos vemos, cuídate.